El Juan Requesen que hoy habló no es el Juan Requesen que todos conocemos. No es ese joven luchador, valiente, guerrero, desafiante, irreverente, sino una persona que es simplemente una sombra llevada por químicos o llevada por amenazas o llevada por todos esos a que tenga que decir lo que el régimen quiera que decir. Vean las pupilas como están dilatadas, producto de lo que significa el uso de las drogas. Quizás ustedes no saben, pero quien dirige el Digecín y el Sevin es la señora Delcy Rodríguez y su hermano es la otra cara. Son los dos hermanos los que dirigen lo que ellos creen que es nada más y nada menos que la represión en Venezuela. ¡Gracias!